El Bicentenario de nuestra Independencia tiene en Carabahío, ubicada la Casona de Punchauca. ¿Qué representa la Casona de Punchauca para el Bicentenario de nuestra Independencia? Bueno, buenos días. La representación de Punchauca, que es un monumento emblemático de toda la peruanidad y de América Libertaria, es que aquí se desarrolló las negociaciones, las conversaciones que tenían que ver con el fin de un periodo de guerra que venía de mucho tiempo atrás, antes de la llegada de San Martín, y que esto debe ser conservado, restaurado, con apoyo del Estado y de las empresas privadas que están en Lima Norte. Y lamentablemente se están montando una serie de personas e instituciones que nunca, nunca, jamás le dieron importancia a la Casa Hacienda de Punchauca. Y yo acá rindo un homenaje a quienes realmente estuvieron limpiándola, defendiéndola en todo momento, frente al burocratismo, frente al olvido y a la desidia. Por ejemplo, la profesora Marta Aguilar Salinas, ella venía y limpiaba, justamente hace 15, 20 años atrás. Igual el profesor Alfredo Alarcón Pecho, que también venía y limpiaba y se preocupaba por la Casa Hacienda. A los alumnos del Colegio San Agustín, que venían y limpiaban la Casa Hacienda, porque esto era una gran letrina del pueblo de Punchauca. Nosotros como museo, museo Juan José Vega Bello, que queda a tres cuadras de aquí de Punchauca, museo privado, veníamos y limpiábamos con todo un grupo de personas. Realmente que todo, permanentemente, lo limpiábamos y lo defendíamos frente a las invasiones. Don Raúl, ¿se le nota molesto a usted? Pero claro, ¿cómo no voy a estar molesto frente a tanto oportunista de todo lado, que ahora fundan fundaciones, fundan comisiones, fundan todo? ¿Por qué? Para montarse en unas festividades. ¿Será porque hay dinero en este bicentenario para una serie de situaciones? Yo creo que eso es deshonesto, eso es inmoral y eso es falta de ética, porque cuando uno quiere hacer las cosas, lo hace por verdadero patriotismo, no un patriotismo con sueldo, no un patriotismo con sueldo pagado por tal o cual institución, no. Si no, uno lo hace como decía quijotescamente, lo decía patrióticamente, lo decía cívicamente. Don Raúl, la verdad, en el fondo, Punchauca y su participación en la historia de la independencia de nuestro país, ¿en un minuto nos la puede contar? Claro, claro. Entre el 4 de mayo y el 2 de junio de 1821 San Martín llega acá, pero previamente sus comisionados, sus diputados, tanto del Virrey La Serna como de San Martín, llegan y establecen las negociaciones, no solamente la de Punchauca, sino la de Miraflores, porque venía, como dice muy bien nuestro amigo geógrafo y cartógrafo Antonio Vázquez, venían pues del norte chico y venían por mar a Zancón y luego a Caudillía y Punchauca y también venían tomando el camino de Palpa, Trapiche, Trapiche, Chocas, Chocas, Caballero, Caballero Punchauca. Las negociaciones se dieron acá. Don Raúl, de verdad que lo que usted tiene de conocimiento es impresionante. Ojalá que nuestras autoridades volteen los ojos a su persona. Una persona, ¿cuánto tiempo tiene usted defendiendo esta casa de Punchauca? Yo la vengo defendiendo más de 20 años, vengo barriendo, porque esto era una gran letrina con mis alumnos del Colegio San Agustín hace más de 20 años. Con mis alumnos del Colegio San Agustín veníamos y convertimos los lapiceros en escobas y todos los días veníamos y los limpiábamos. El quinto A venía el día lunes, el quinto B venía el martes, el quinto C venía el miércoles, el jueves venía el quinto D y así sucesivamente. Veníamos y los limpiábamos, generábamos toda una campaña de limpieza, de conservación, de preservación del patrimonio cultural cuando todavía existía el INC. Don Raúl, a prepararnos para resaltar nuestro bicentenario a pesar de todas estas dificultades. Y aquí saludo a los verdaderos patriotas, a los verdaderos patriotas que prácticamente se preocuparon por esta Casa Hacienda, a los niños de aquel tiempo, a los jóvenes y a las personas mayores, a los caraballanos que realmente luchan contra la corrupción, luchan contra prácticamente las malas prácticas que se vienen dando en nuestra sociedad. Y pongámosles el pecho a todos los monumentos sanmartinianos libertarios de aquí del Valle de Chillon. Muchas gracias por su participación, don Raúl. Gracias, gracias, gracias.